El municipio de Tasquillo se prepara para celebrar su Feria Patronal Tasquillo 2024, la cual se llevará a cabo del 17 al 20 de mayo, en la que se espera una derrama económica de más de un millón de pesos. El municipio ofrece una amplia gama de atractivos turísticos, y es nuestra intención reflejar esto en la programación del evento, brindando la oportunidad de descubrir todas las actividades disponibles en la zona, resaltó Vladimir Martínez Gama, presidente del comité organizador. Destacando la importancia de exhibir, tanto la artesanía local como la estatal, se contará con la participación de 60 artesanos provenientes de diferentes municipios. Durante los cuatro días del evento, se llevarán a cabo actividades culturales, gastronómicas y deportivas, en las que las y los visitantes podrán participar y divertirse desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Dentro de dichas actividades, habrá concursos de fotografía, ajedrez, dibujo y guapangos, entre otros. La programación musical incluirá la participación de artistas locales y grupos de danza, que representarán una variedad de géneros, desde banda hasta música pop y clásica. Además, el deporte será una parte integral de esta feria, con una carrera de atletismo de 9 kilómetros, una rodada de ciclismo y clases de baile programadas. La gastronomía local es otro atractivo destacado, con platillos y bebidas tradicionales como el mole y el vino producido en la comunidad. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.